Acabamos de recibir a un grupo importante de Argeteros en representación de todos sus compañeros. Ellos están pidiendo, formalizaron el pedido, digamos, de elevar el costo de estacionamiento medido por hora. Como todos sabemos, un porcentaje de estos es el sueldo de ellos, más precisamente el 40%. Siempre hay que evaluar la situación general, digamos. Hay una situación económica también por delante que todos conocemos a nivel país. Pero bueno, también hay que ser solidario con los trabajadores de la calle, que son ellos, que cumplen su función de estacionamiento medido. Se mejoró mucho, eso es lo que yo hablaba con los chicos, se mejoró mucho con respecto a la operatividad. Se le dio nueva ropa de trabajo, se le dotó de nuevos equipos, se le fue dando beneficio. Hay un plus que ellos cobran por llegar a cierta cantidad de venta de tarjeta que también se incrementó. Y bueno, aún quizás todavía no es necesario por ahí hacer una suba intespectiva, digamos. Más que nada también siempre teniendo en cuenta que primero para nosotros es ordenatorio el tránsito. Y segundo también tenemos una cuestión social que es con los trabajadores, los trajeteros mismos. Nos vinimos a hacer un pequeño reclamo de aumento de tarifa de estacionamiento medido. Y estamos pidiendo que vaya entre 30 o 40 pesos. Y creemos más que van a buscar la forma acá que sea un precio accesible para la gente. Un 30 pesos, veremos lo que ellos nos dicen. Y bueno, el sistema es el equipo. Aprecemos el ticket, en este momento está 20. El cual de esos 20 pesos va 8 pesos para el tarjetero. Un resto para las instituciones benéficas y después para el municipio. Y siempre fue positiva las reuniones que con él tuvimos, siempre nos escuchó.